Mi nombre es Mayra, soy de Guatemala y vine a Estados Unidos el 31 de agosto. Este es un video sobre la comida de Guatemala. Es un platillo, yo grabé a mi mamá cocinando comida de Guatemala. Este platillo se llama caldo de vaca con verduras y elote amarillo. Este platillo es muy tradicional en Guatemala, pero en la costa. Me gusta porque, como es de mi país, estoy acostumbrada a comer lo mismo. Aquí he probado muchas cosas diferentes, pero no siento que tengan el mismo sabor que tienen en Guatemala. De hecho, mi mamá ha cocinado cosas que ha cocinado, que cocinaba allá en Guatemala, pero no tienen el mismo sabor, sabe un poquito diferente. En mi casa en Guatemala estaba rodeada de potreros, o sea que teníamos vacas, chivos, caballos, había palos de mango, naranja, mandarina, de frutas que se dan en casa. Entonces sí le siento el mismo sabor, pero aquí lo venden como por paquetes, diferente. Entonces siento que eso es lo que no le da el mismo sabor que se siente en Guatemala. Y esta es la presentación del plato del caldo de res.